Y que difícil renunciar a la ausencia de tu cuerpo A tu aroma de sabores a tu sexo Y que difícil no tener ni una gota de tu tiempo Ni un te quiero de palabras que deseo No me dejas revivir ni las miserias del silencio Ni el vacío que me agota y el dolor que llevo dentro Y me arrebatas la vida y me consume el deseo Y me has clavado la herida que provocó tu partida Y me arrebatas la vida y me consume el deseo Y me has clavado la herida que provocó tu partida Ya no se puede revivir las promesas que me hiciste Ni los momentos que pasamos hay tan felices Y he perdido ya el valor y la razón El sentimiento y el vacío que me agota Y el dolor que llevo dentro de ese cuerpo Y me arrebatas la vida y me consume el deseo Mujer y me ha sangrado la herida que provocó tu partida Y me arrebatas la vida y me consume el deseo de tenerte Y ya no puedo más Y ya no puedo más Vive si tú no estás Y me arrebatas la vida No, 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 no Y me arrebatas la vida No, 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 no La vida No, 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 no La vida Me la quitas Y me arrebatas la vida Y me consume el deseo de atenderte junto a mí No vivo sin ti